Punto Ciudadano. Ahora en nuestro segmento de la comunidad damos la bienvenida a la economista Diana Apraes. Ella es directora ejecutiva de la unidad del registro social. Buenos días, economista. Bienvenida a nuestro espacio de la comunidad. Hola, muy buen día y un saludo especial a quienes nos acompañan. Economista, el registro social va a realizar levantamiento de información a tantas, en este caso, familias ecuatorianas que tienen muchas necesidades y también condiciones de vida muy bajas. Cuéntenos cuál es el objetivo principal de esta y cuáles serán los mecanismos que ustedes van a desarrollar para esta función. El objetivo de la unidad del registro social es identificar a las familias más vulnerables para que los programas y proyectos puedan redirigirse a quienes más lo necesitan. De allí que este proceso que estamos llevando a cabo en territorio, en las 17 provincias de la región Sierra y Costa, va a permitir contar con información actualizada para justamente identificar si la política, los programas sociales están cumpliendo con su objetivo de movilidad social o si es necesario incluir a más personas. De allí que en el territorio de Guayas estamos previendo, previendo levantar cerca de 50 mil registros de hogares familiares. ¿Cuál va a ser entonces esta modalidad? ¿Será a nivel nacional o será solamente para la provincia del Guayas, economista? Los levantamientos los estamos haciendo en la región de Sierra y Costa. Esto porque en la Amazonía ya estuvimos en el primer semestre de este año. Con ello estamos cumpliendo una actualización de la base del registro social que tenemos actualmente y así poder entregar información actualizada a las entidades rectoras para que tomen decisiones en función de los programas que están llevando a cabo. Y es que lo ideal no sería que esta data economista, PRAES, pues llegue a estos organismos gubernamentales y también quizás fundaciones para tratar en lo posible de mediar o solucionar en algo las condiciones de vida para tantas familias ecuatorianas que viven en extrema pobreza. El rol que cumple la información con la que cuenta la base del registro social es justamente identificar a estas familias y que los programas puedan cumplir con su objetivo social, esta movilidad de las familias, sacar a más personas de la pobreza. Asimismo poder evaluar el impacto que han tenido los programas que se han llevado a cabo por mucho tiempo. Es importante asimismo que la comunidad científica, los investigadores, las universidades se puedan involucrar y hacer uso de la información que cuenta esta base para que asimismo generen estos aportes hacia las entidades rectoras que entregan programas e identificar cuál es la mejor forma de ayudar a cumplir este objetivo que es sacar a más personas de la pobreza en este periodo. ¿A cuántas familias se espera visitar Economista PRAES? Tenemos previsto en las dos regiones levantar o visitar a más de 320 mil familias, hogares, en guayes específicamente cerca de 50 mil registros. El proceso inicia con una contacta, contactamos a las personas justamente para verificar la información de contacto con la que tenemos en la base. Esto para luego ir a visitarlos a sus casas y hacer un levantamiento. El levantamiento del formulario puede tomar hasta en un periodo de una hora y simplemente pedimos a la ciudadanía cuando nos acercamos que nos presenten las cédulas de los miembros del hogar, una planilla del servicio eléctrico de consumo y en caso de que presenten algún tipo de discapacidad o enfermedad catastrófica, alguno de los miembros del hogar, asimismo que lo puedan presentar. ¿Va a haber quizás alguna fecha a tope para realizar este proceso? Tenemos previsto culminar el proceso de levantamiento hacia finales de noviembre. Iniciamos ya hace un mes atrás y con ello estamos completando, queriendo terminar el año con una base de registro social de más de 10 millones de personas. Esta base lo que permite a través de una metodología es identificar de acuerdo a sus condiciones de vida a las personas que se encuentran. Entonces, la intención como gobierno, como Estado, es enfocarnos en aquellas que están en una condición de pobreza y así necesitan pues esta ayuda integral del gobierno. Economista, para finalizar la entrevista, quizás durante todo este proceso ¿han detectado quizás algún mecanismo o alguna situación de extrema pobreza que se ha presentado en estos últimos años en el país a propósito de la pandemia? ¿Hemos encontrado movilidad social de las dos vías? Es decir, de personas que anteriormente estaban en situación de pobreza se han movido a una mejor condición y personas que anteriormente estaban consideradas como no pobres, hoy lo están. Estamos tratando de hacer análisis respecto a cuáles han sido los motivos o los impactos que han ocasionado este cambio en las familias. Creemos justamente que uno de los principales factores fue la pandemia de COVID-19 y así mismo diversos shocks a los que se enfrentan justamente estas familias que se encuentran sobre el umbral. Son aquellas que se encuentran más vulnerables a que estos shocks externos como por ejemplo la pérdida del empleo del jefe del hogar haga que todo el hogar caiga en una situación de pobreza y por eso es importantísimo estos procesos que llevamos a cabo de actualización para poder identificar como gobierno hacia dónde debemos redirigir las ayudas. Así también es importante poderles mencionar que este proceso es totalmente gratuito, no necesita una inscripción previa. Nosotros partimos ya de la base que tenemos actualmente en la unidad, hacemos el proceso de contactabilidad y acudimos a sus casas. En caso de existir pedidos de levantamientos adicionales, eso los receptamos desde la institución y hacemos la planificación de vida posteriormente. Gracias a la economista Diana Praes, directora ejecutiva de la unidad del registro social por habernos acompañado. Muchas gracias. Buen día.